La pregunta de Cajón, ¿cómo les fue? ¿Les pararon bolas? ¿No les pararon bolas? ¿Y qué se está cumpliendo o no? Gracias, gracias querido Washington, es un gusto poder saludarles a nombre de los 53 gobiernos parroquiales rurales de Pichincha, a nombre de las presidentas, presidentes, vocales, efectivamente el día de ayer nos congregamos aproximadamente más de 4.500 autoridades, solamente autoridades, entre presidentes y vocales de todo el país, a nivel de las 821 juntas parroquiales del país, para reclamar lo que es justo, estamos en el marco del rechazo a los acuerdos ministeriales 027 y 062, por un lado, lo que da una reducción presupuestaria de casi 1.800.000 dólares a nivel de Pichincha, por el otro lado también nos manifestamos en cuanto a los atrasos presupuestarios en las asignaciones por el modelo de equidad territorial que tenemos con un fin mensual los gobiernos parroquiales, tú conoces, nosotros no podemos generar ingresos propios, lo cual somos tan dependientes de este presupuesto del estado, que al no tener una asignación al mes, no podemos pagar sueldos, salarios, servicios básicos, el día de ayer tuvimos el éxito en cuanto a la marcha, una convocatoria bastante grande, una marcha, una movilización pacífica, nos recibieron las autoridades del gobierno, no nos quisieron recibir en el Palacio de Carondelet, nos recibieron en el Ministerio de Gobierno, quien su viceministro, su abrogante, nos recibió con el equipo y representantes del Ministerio de Economía y Finanzas también, del Ministerio de Gobierno también de resolución de conflictos, sus delegados, con quienes acordamos tres cosas puntuales, sobre todo en los atrasos de las asignaciones presupuestarias. La primera, que hasta este día viernes 10 de noviembre, es decir, hasta mañana, iban a igualarse con las asignaciones presupuestarias del mes de septiembre. El otro acuerdo fue que del 15 al 27 de noviembre se iban a hacer cargo, igualarse con las asignaciones presupuestarias del mes que corresponde a octubre y generar una mesa técnica con las nuevas autoridades del equipo de transición de la nueva ministra, la ingeniera Moya, la economista Moya, con quienes deseamos y anhelamos tener este acercamiento para poder generar un nuevo acuerdo para la entrega de recursos de noviembre y diciembre que comprendería, en este caso ya, al nuevo gobierno que ingresaría desde diciembre. Llegaron acuerdos, como tú dices, que se está cumpliendo y hasta cuándo hay plazo para que se cumplan los otros acuerdos. Sí, el primer plazo es mañana, estamos siendo vigilantes hasta el momento con corte del día de hoy. Mañana, ¿qué es lo que tienen que cumplirse mañana? Toda la asignación presupuestaria, aproximadamente más de 86 mil dólares que deben depositar hasta el día de mañana a nivel de los gobiernos. No, no, individualmente, es según el modelo de equidad territorial. Te hablo a nivel de los 50, porque eres solamente de Pichincha. Hasta el momento han depositado 29 mil dólares, es decir, que equivale aproximadamente a 20 parroquias de las 53. Estamos todavía, ni siquiera el 50% de los depósitos hasta el día de hoy, hasta este momento que hicimos el corte. El plazo es hasta mañana a las 4 de la tarde que deben cumplir con los 53 gobiernos parroquiales de la provincia de Pichincha y del país también. Haremos seguimiento vigilante y si se cumple este primer acuerdo, nos mantendremos en vigilia para el segundo acuerdo. Caso contrario, el día miércoles vamos a generar también una nueva reunión, una nueva mesa de trabajo con las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas para que puedan explicar el incumplimiento y las razones en las cuales, en el caso de que haya un incumplimiento. ¿Sobre qué base se calcula los ingresos de la Junta? Mira, nosotros expusimos que los recortes presupuestarios eran inconstitucionales. ¿Por qué razón? El Código de Planificación y Finanzas Públicas en el artículo 118 manifiesta que el Ministerio, como ente rector de Finanzas y Economía, puede reducirte hasta el 5% de acuerdo al presupuesto general del Estado aprobado por la Asamblea Nacional. Nosotros manifestamos que es inconstitucional la justificación, en este caso de no ser inconstitucional, el Ministerio manifiesta que el cálculo del modelo de equidad territorial solamente se basa en ingresos petroleros, en este caso como ingresos adicionales del Estado, más no en el presupuesto general del Estado. No ingresan el tema fiscal, no ingresa el tema tributario, los otros ingresos por cooperación que se pueden dar. Entonces, en el marco de esta lógica ellos están saltándose el incumplimiento del 5% y dicen no importa que nos pasemos al 30% porque no es el cálculo del total del presupuesto general, sino de los ingresos únicamente, que serían no permanentes, que son los petroleros. Pero la lógica va aquello, en los ingresos no permanentes, los ingresos petroleros se están sobrepasando del 5% porque es nuestro único cálculo que tenemos allá. Pero hablando de ingresos petroleros, el tema de Yasuní les va a afectar a ustedes tremendamente. Tremendamente, así es por aquello. La gente votó por eso, no explicaron lo suficiente ustedes. Nunca se explicó, tampoco hubo la conciencia fiscal en este caso de haber tomado la decisión. No estoy en ninguna postura, hemos siempre respetado. El tema económico va a afectar, lo va a afectar no solamente a los gobiernos seccionales, también a nivel nacional. Va a haber una afectación gran económica. Y ahí, en nuestro caso, es el reto, como con Agopare Pichinche, como con Agopare Nacional, buscar formas de financiamiento a través de reformas al COTAD, porque eso está planteado dentro del Código de Organización, Autonomía y Descentralización de los GAS, quien nos rige. Y buscar estas reformas también para que se asignen más presupuestos y no sean tomados únicamente los rubros de los ingresos no permanentes. Por ejemplo, ¿qué se podría reformar del COTAD para lograr presupuesto para las juntas? Primero, una redistribución, un nuevo mecanismo del modelo de equidad territorial, en donde las juntas dejen de percibir solamente el 6%, quizás podamos percibir el 8 o el 10%, sin afectar un 10%, efectivamente, sin afectar a las juntas, perdón, a los gobiernos provinciales y a los municipios. ¿Por qué razón? Tú afectas al municipio, afectas a la prefectura y también estás afectando a las juntas parroquiales. Entonces, creo que existen otras carteras de Estado en donde sí puedes tú verificar la ejecución presupuestaria, que en este momento es altísimo, la no ejecución presupuestaria es alta, en este año equilibrar, medir aquello y redesignar ese tipo de recursos. La otra es a través de las competencias y facultades que tenemos de ir generando procesos de concurrencia, de descentralización más masiva, permanentes y mucho más profundas, en donde permitan que los gobiernos parroquiales también tengamos la posibilidad de generar ingresos propios. Ahora, ¿la concurrencia es un mecanismo que ustedes mucho lo utilizan para poder trabajar en las juntas parroquiales con la prefectura y las alcaldías? Sí, para la ejecución de obras. ¿No les queda otra? Sí. Sí, porque del contrario, ¿y de dónde? Los gobiernos parroquiales somos todólogos, mira, nosotros, nuestra estructura administrativa es el presidente, los cuatro vocales se conforman en la junta parroquial, más la secretaria tesorera que hace de contratación pública, de talento humano, de secretaria, de tesorera, de contadora, entonces… Claro, no tienen para pagar más. No tenemos para pagar más, porque es claro el presupuesto, que del presupuesto del año anual que tenemos, del 30% es corriente, 70% es inversión. Tenemos una junta parroquial, la más pequeña de Pichincha, que recibe mucho menos de 180 mil dólares al año, lo cual no te permite tampoco sostener el gasto corriente que tienes dentro de tu… Claro, y en el caso específico de la Merced, donde tú eres presidente, ¿cómo se mueve? ¿Cuál es tu presupuesto? Nosotros tenemos 261 mil dólares anuales, el 30% cubre justamente los sueldos que estamos con el sueldo mínimo del presidente, que está aproximadamente en 1.400 dólares, hemos sido transparentes siempre en los sueldos nosotros, no tenemos por qué ocultarlo en la aprobación también, el 40% del sueldo del presidente gana el compañero vocal, es decir, que aproximadamente está entre los 590, 600 dólares mensuales el vocal o los vocales, más la secretaria, porque cuando pasas los 250 mil dólares, la ley te manifiesta que tienes que tener una partida para secretaria y otra partida para tesorera, un nivel de gobierno, pasas, estás menos de 250 mil dólares, es decir, 240 mil dólares aproximadamente, los gas que tienen eso, se unifican las partidas, y es secretaria tesorera. Una secretaria tesorera está entre los 733 dólares que te dice el techo presupuestario, es muy poquito para la responsabilidad que tiene, más que por el trabajo, la responsabilidad, la firma, tú conoces la gestión pública, sobre todo de contratación, las ínfimas, el régimen especial que tienen que hacerse responsables. Bueno, es complicado, y esto de financiar o de autosustentar a la junta parroquial, sobre la base de qué mecanismos podría lograrse, porque se torna un poco complejo esto, ¿no? Sí, muchos gobiernos parroquiales tienen, muchos gobiernos parroquiales, por ejemplo, tienen la facultad de cobrar los peajes, tienen muchos gobiernos parroquiales en Cuenca, sobre todo quienes también cobran las comisarías, que en coordinación con los municipios que están avalando y que tienen esta competencia de manera directa, pueden coordinar que no todo, sino un porcentaje de lo que cobran en el tema impositivo pueda redireccionarse, el tema de manejo de los centros turísticos privados, por ejemplo. Los impuestos por mejoras y todo eso. Los impuestos por mejoras se pueden redistribuir generalmente. El municipio por hacer obra directa cobra impuestos por mejoras. Las prefecturas muy poco, más que las alcabalas, y ahora el impuesto solidario por el mantenimiento vial, que también se lo aprobó y se lo está cobrando, pero son montos ínfimos que a la final tienen que retornar a las parroquiales rurales, pero de manera directa, no es un manejo que nosotros tenemos a través de la administración parroquial. ¿Y han planteado ya esa posibilidad de hacer las reformas pertinentes o están en esa discusión? Estamos en esa discusión. Las reformas que se han planteado en el anterior periodo de Conagopaya Nacional es únicamente la asignación del 6 al 10% a través del modelo de equidad territorial y algunas otras concurrencias como el silencio administrativo, perdón, otras leyes como el silencio administrativo y cosas mucho más administrativas que presupuestarias. Y esto de hacerse realidad logra, mejor dicho, requeriría el consenso de prefecturas y alcaldías, ¿no? Prefecturas. Porque de todas maneras se les va a mochar, como dice coloquialmente la gente, un poquito de plata. Y el liderazgo de la Comisión de Gobiernos Autónomos, de la Asamblea Nacional, porque tiene que pasarlo por allá. Recordemos que ni siquiera llegó a la comisión, llegó y nunca se pudo pasar el primer debate en comisión. Entonces está todavía la reforma, el proyecto de ordenanza que se planteó desde el anterior periodo. Está allí, hay que analizarlo, hay que retomarlo, hay que mejorarlo para la presión de la Asamblea Nacional pueda tomarlo en cuenta. ¿Cuál era el argumento del gobierno para no transferir oportunamente las asignaciones a las juntas parroquiales, a las prefecturas y a las alcaldías? Sí, en este momento… ¿Cómo les logran entender? Porque Lazo acaba de decir ayer que deja un mejor país. Que uno vea dónde será ese país. Seguramente dónde será en el país de su cerebro. Todos lo estamos buscando. Realmente no encontramos Ecuador con un país tan perfecto como él dice que se lo deje, ¿no? Mira, nosotros hicimos el análisis económico, realmente abriendo las cuentas del Banco Central, los boletines informativos que nos dan. Hay un promedio de ingresos petroleros, tomando en cuenta que se va a sacar el modelo de equidad territorial. En el año 2022 finalizan con aproximadamente en promedio, hablando de los cuatro trimestres, de 2.500 millones de dólares como ingresos petroleros. Es lo que se debe hacer un presupuesto prorrogado también, tratar de darle de manera inmediata al siguiente año, que es 2024, ¿no? Lo que se planteó en este caso, pero hablo de datos 2022, al 2023, en el primer trimestre, lo que se registra son aproximadamente 746 dólares en la cuenta de exportación de derivados, que es la cuenta donde tú normalmente registras todos los datos petroleros. Hay una baja increíble, pero no se baja el precio del petróleo. El sector petrolero está súper deprimido. Pero no se ha bajado. En esa temporalidad no se baja el precio del petróleo y tampoco bajan los barriles de venta. Entonces, no te explicas por qué en esta cuenta baja tanto los montos de 2.500 a 700 millones. Entonces, lo que encontramos aquí en el análisis económico es que se rebustece la cuenta de financiamiento de derivados deficitarios. Aquí aparecen 1.700 millones de dólares, donde tú sumas aproximadamente 1.700 más los 700 que están en otra cuenta, suman los 2.400 que aproximadamente cuadran con los 2.500 de promedio que debías tener en el 2023. Es una jugada contable, porque no se ha identificado tampoco ningún movimiento en la parte estructura de gastos que tiene el gobierno. Mantienes una misma estructura de gastos, mantienes un mismo con un poco de baja del presupuesto del precio del petróleo, pero con una misma cantidad de venta. Entonces, no tienes explicación real del por qué en esa cuenta contable hay una baja grande. Y en el marco de esa baja, te reducen el presupuesto de los gobiernos autónomos. ¿No se sabe dónde está la plata o lo tienen oculta la plata para no entregar los recursos? Para esa misma, esa fue la pregunta que el día de ayer planteamos desde Pichincha al Ministerio de Finanzas y quedamos en hacer esta mesa técnica para explicarnos. Pedimos que por favor nos expliquen los ítems, los porcentajes del modelo de equidad territorial y que nos den esta explicación justamente, porque se basan en el justificativo de esta baja contable, pero no explican realmente cómo están las cuentas. Fue la pregunta que hice ayer, que nos expliquen que en nuestra transparente pedimos notas explicativas por cada una de las cuentas de ingreso y de egreso y de proyección de gasto que tenemos para el 2024. ¿Y ahora ustedes confían en el señor Novo? Porque a él le va a tocar asumirlo. Si se quiere la parte fuerte. Hereda, hereda muchos problemas. Muchas complicaciones. Lo que nosotros siempre anhelamos, independientemente de la línea política, ahora ya tenemos un nuevo gobierno que está de ingreso, en transición. Deseamos los éxitos referidos, porque si le va bien, efectivamente os va a ir bien a todos. Exhortamos también a la nueva ministra ingresante, la economista Moya, que tome en cuenta los gastos parroquiales, que no se basa únicamente en los datos que le dejan y que le cuentan, sino que vaya la realidad, que nos sentemos con los consejos directivos, tanto de AME, con GOPE, con Agopar, y podamos llegar a una renegociación. Me preocupan mucho las prefecturas también a mí. 129 millones que están adeudando a las prefecturas a través de con GOPE, lo que anunció la presidenta Paula Pavón, y la presión que también están haciendo desde con GOPE es alertante, porque no hay ninguna respuesta, no hay ningún movimiento en cuanto al cumplimiento de las asignaciones por FINGAD, por ejemplo, toda la ley de riego también. Entonces hay una preocupación grande para nuestras parroquias de Cayambe, de Pedro Moncayo, que se van beneficiando también de este tipo de presupuestos que lo distribuyen las prefecturas y a nivel de todo el país, que hay un incumplimiento, afecta a prefectura, lo que afecta al municipio, afecta a las parroquias también, y viceversa. Esta posición que en algún momento se esgrimió por parte de la vicepresidenta electa, de no atender el sector público, de privatizar todo, ¿no les provoca temores? ¿Que a lo mejor puedan ser parte del engranaje que implementa el gobierno nuevo? En la época electoral salieron muchas discusiones y alertas por parte de los candidatos. Bueno, nadie dice la verdad. Exactamente, entonces desde la etapa electoral hasta antes de la posición que estamos hablando en el tiempo actual, ha habido muchos cambios de discurso, pero de discurso, esperemos que en las acciones también pueda cambiar, de su discurso de extrema y ultra derecha pueda cambiar a posicionarse en una realidad territorial, porque no pedimos aquí que marque una ideología permanente, sino que marque una ideología de una necesidad territorial y real que tenemos los gobiernos autónomos, conociendo casi el 40% de la representación nacional que tenemos en población. Y teniendo en cuenta que los gobiernos autónomos descentralizados pueden ser unos aliados muy eficientes si se invierte allí para que luego se invierta por ende en obra pública. Efectivamente, ante la ausencia de un estado de quienes asumieron todos los roles en pandemia y ahora en obra pública han sido los gobiernos seccionales, municipios, prefecturas y juntas parroquiales, quien más que nosotros conocemos de realidad y sobre todo facilitamos la adjudicación de obras, facilitamos la planificación territorial que debe ir desde lo local hacia lo nacional, no a viceversa, no desde lo nacional hacia lo local. Todos esos aspectos espero y anhelo que tomen en cuenta el nuevo gobierno, es muy poco tiempo el cual van a tener, pero espero que sea eficiente y eficaz para poder tener un desarrollo rural.